Hermanos quiero pedirles que hagan sus Biblias en el Evangelio de Juan capítulo número 1 en el texto número 12 El título de este mensaje es verdaderamente recibiste a Cristo Verdaderamente recibiste a Cristo y nuestro tema es la salvación Vamos a dar lectura primeramente al texto Dice el texto número 12 Más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Una vez más hermanos el texto dice Más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Este es un texto tremendo es un texto pequeño pero es un texto tremendo El cual nos habla y nos da indicaciones precisas de cómo una persona se puede salvar Si alguien tiene preguntas acerca de cómo una persona puede salvarse Lo único que tiene que hacer es leer este texto El texto es muy claro porque nos dice más a todos los que le recibieron Una persona para ser salva necesita de recibir al Señor Jesucristo Y necesita de creer en su nombre También la escritura habla de una verdad tremenda que dice que es Dios el que da el poder De ser hechos hijos de Dios Como les he dicho este es un texto glorioso es hermoso Porque nos trae a la memoria a cada uno de nosotros Nos trae el entendimiento de que los que creemos en Cristo Jesús Lo hemos recibido Los que creemos en Cristo Jesús Creemos verdaderamente en su nombre Y no creemos en ningún otro nombre Ahora primeramente déjeme decirle Que este es uno de los textos Más mal interpretados En la historia Este es uno de los textos El cual se ha minimalizado a una serie de preguntas pequeñas Que se le hace a una persona Y si la persona responde positivamente a las preguntas Luego se le guía a una oración E inmediatamente le dicen en base a lo que este texto dice Ahora tú ya eres hecho hijo de Dios Y es la famosa oración La famosa oración del pecador Algunas personas dicen Que las bases bíblicas para la oración del pecador Son Juan capítulo 1 texto 12 Romanos capítulo 10 texto 9 al texto número 10 Y Apocalipsis capítulo 3 el texto número 20 Pero ninguno de esos textos Dice que Esos textos se deben de interpretar de esa manera Resumir La verdad gloriosa del evangelio A una pequeña oración A algo tan simplista Tan minimalista Y decirle a las personas Que si lo hacen Si lo repiten Ahora ellos como consecuencia son hijos de Dios Como si fuera una fórmula mágica Básicamente la oración del pecador Está salpicada De las filosofías de este mundo Está llena De De las doctrinas de la metafísica Del pensamiento positivo Del poder de la palabra Es decir Solo nómbralo Confiésalo Y recibelo Pero cuando nosotros leemos ese texto A la luz de las escrituras La oración del pecador No pasa la prueba Para decir que este texto Se debe de interpretar así Cuando nosotros observamos La iluminación histórica Es decir De que forma el Espíritu Santo Ha iluminado a las personas Antes que a nosotros Históricamente Todos los hombres de Dios Que han escrito Acerca de este texto Como lo han interpretado Ninguno lo ha interpretado Como la oración del pecador Simplemente dicen Lo que el texto dice Que hay que recibir a Jesucristo Hay que creer en su nombre Y los evangelios Y el nuevo testamento Nos dicen Que significa recibir Y que significa creer En esta mañana Hemos leído la lectura bíblica En primera de Corintios Capítulo 15 Del texto número 1 Al texto número 8 Y Pablo Describe Describe con tanta claridad Que significa Recibir a Cristo Pablo no dice Que recibieron a Cristo Pablo dice Que recibieron El evangelio Pablo dice Que los que reciben El evangelio Perseveran en él Y los que perseveran En él Retienen firmemente Y si no retienen Firmemente La enseñanza del evangelio Han creído en vano Entonces En ninguna porción De la escritura Se traduce Perdón Ninguna Se interpreta De esta manera Ahora la pregunta Es la siguiente ¿Por qué Las iglesias O las personas Están Tan aferradas A esta oración? ¿Por qué Cuando uno dice Esa oración No es bíblica ¿Por qué Inmediatamente Contienden con uno? Hasta se les olvida Muchas veces Que somos hermanos Y que debemos De tratarnos Con amor La pregunta Es ¿Por qué? Y la razón La respuesta Es muy sencilla Es porque Han puesto ellos Su esperanza En esa oración Y si lo que ellos Hicieron No es bíblico Entonces ellos Todavía se encuentran En sus delitos Y pecados Por lo tanto Tienen que defender La tradición Antes que defender La palabra de Dios Ahora cuando hablamos De este tema Nosotros tenemos Que ser justos Tenemos que Abordar O tocar el tema Con claridad La primer pregunta Que nos debemos De hacer Es la siguiente ¿Habla la Biblia De hacer una decisión? Y la respuesta Es sí La palabra de Dios Nos llama Al arrepentimiento La persona Tiene que decidir En abandonar El pecado Y seguir a Dios La persona Tiene que decidir En dejar Sus esperanzas En sí mismo Para salvarse Y recibir La salvación Por la fe En Jesucristo Únicamente Y no en nadie otro La persona Tiene que Apartarse De la iniquidad Y seguir Al Señor En santidad Y sí La escritura Si habla De tomar Una decisión Todos aquellos Que hemos venido Al conocimiento De Cristo Hemos tomado Una decisión Hemos resuelto No volver atrás A poner nuestra Confianza Donde la teníamos Antes En los ídolos En la religión En la fe De nuestros padres La fe equivocada Si no es de acuerdo A las escrituras En nuestra propia Esperanza O en las filosofías Del mundo O tal vez No éramos religiosos Y decíamos Yo no creo En la religión Yo creo En la filosofía Y teníamos Nuestra confianza Y nuestra esperanza En la filosofía Pero los que hemos venido Verdaderamente Al Señor Jesucristo Resolvimos Decidimos Dejar todas Esas cosas Atrás Ahora hay otro tema Que las escrituras Tocan Tremendamente Y pareciera Al mismo tiempo Que se opone Con lo que acabo De decir Y es el siguiente La escritura Dice que no es Del que quiere No es del que corre Sino del que Dios Tiene misericordia Y nace otra pregunta Y es la siguiente Entonces Como se reconcilian Estas dos cosas Yo tengo que decidir Pero yo no puedo decidir Aunque yo quiera Es Dios quien tiene Que tener misericordia De mi Y bueno Solo el Señor Sabe como trabajan Esas dos cosas Primeramente Debemos declarar esto Que la escritura Si llama A una decisión Y es la decisión De recibir a Cristo De arrepentirse De volverse a Dios De apartarse Del pecado Ahora el problema Está en reducir El glorioso evangelio De nuestro Señor Jesucristo A una serie De tres o cuatro Preguntas Una de las preguntas Es la siguiente Reconoces que eres Pecador Y mucha gente Dice si Pero el hecho De que una persona Reconozca que es Pecador No quiere decir Que se ha arrepentido Son dos cosas Muy diferentes Hay otra pregunta Que se le hace A las personas Si es la siguiente Y le dicen Te gustaría Ir al cielo Es una respuesta Muy obvia A quien le gusta Ir al infierno A nadie Todos quisiéramos Ir al cielo Yo no conozco Una persona Que diga No yo si me quiero Ir al infierno Nadie Todo mundo Nos queremos Ir al cielo Otra pregunta Es la siguiente Crees que Jesucristo Murió por tus pecados Crees que Fue sepultado Crees que Resucitó Dentro de los muertos Y la persona Dice Si si creo Bueno Felicidades Ahora te invito A que repitas Esta oración Conmigo Repítela Y después de que La repitas Ya eres Un hijo de Dios Pero la pregunta Es la siguiente Ese tipo De evangelismo Pasa la prueba De las escrituras Y la respuesta Es no 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 lo pasa Ahora Aquí está El conflicto Nosotros Debemos De decidir Quien es Nuestra autoridad Es nuestra Autoridad Las tradiciones De los hombres O es Nuestra autoridad La palabra De Dios Si decimos Que la palabra De Dios Es nuestra Autoridad Entonces Nos sujetamos A lo que La palabra De Dios Dice Y probamos Todas las cosas A través de la escritura Pero si No decimos Que la palabra De Dios Es nuestra autoridad Entonces vamos A defender Las tradiciones De los hombres Y esto es Lo que ha estado Ocurriendo Ahora ¿Cuáles son las Consecuencias De creer De esta manera? Las consecuencias Son las siguientes En primer lugar Se desobedece El glorioso evangelio De nuestro Señor Jesucristo No se predica Se predica La tradición En segundo lugar Se engaña A las personas Y nosotros Seríamos culpables De decirle a una persona Que ya es salva Cuando en realidad No lo es Otra de las consecuencias Es que las personas Dejan de buscar El ser salvos Si el Espíritu En el texto Número uno Y mire la forma En la que el apóstol Pablo Habla a los corintos La forma En la que Él se dirige A ellos Jamás En ninguna De las exhortaciones Tanto en los evangelios Como en el resto Del nuevo testamento Se hace mención De una decisión De un punto De partida En el texto Número uno Dice Además Os declaro Hermanos El evangelio Que os he predicado Y luego aquí Viene Y nos dice Que significa recibir Dice El cual recibisteis Que recibió la persona Los corintos El evangelio Las buenas nuevas De salvación Es decir Que les fue predicado Lo escucharon Y reaccionaron Al evangelio Respondieron Al evangelio Decidieron En cuanto Al evangelio Más adelante El texto Nos dice El cual también Recibisteis Y luego nos da La primer característica O el primer fruto De un verdadero creyente Dice En el cual También Perseverais Ahora Note lo que dice No dice La oración Que repetiste Te recuerdas Que tu repetiste Una oración Te recuerdas De tu decisión De fe No Le dice Recibieron El evangelio Ustedes respondieron Al evangelio Y por lo tanto Ustedes están Perseverando En el evangelio Lo pueden ver Ok Perseveran En el evangelio Texto número dos Por el cual Que quiere decir esto Por el cual Por el evangelio No por la decisión De fe Por el evangelio Por el cual A sí mismo Que pasó En primer lugar Lo recibieron Perseveraron Y en tercer lugar Que debe de hacer Lo debe de Retener Retener Es decir Que su esperanza No está En ningún otro Más que en Jesucristo Su esperanza Está basada Únicamente En Jesucristo Y en las buenas Nuevas de salvación Que solamente Él ofrece Dice Si retenéis La palabra Que os he Predicado ¿Cuál es el resultado? Soy salvos ¿Qué quiere decir? Y si no perseveran Y si no lo No lo No lo retienen ¿Cuál es la consecuencia? Creyeron en vano Si profesaron Vinieron a la iglesia Dijeron que eran creyentes Pero en realidad Creyeron en vano Ahora este texto Es tremendo Porque nos da Una claridad Tan tremenda No lo que dicen Los hombres Cuando una persona Se acerca A un pastor Le dice Pastor Estoy teniendo Dudas En cuanto a mi fe Muchas veces Los pastores Le dicen No, no, no No dejes que Satanás Te ponga dudas Que tú no te recuerdas El día que repetiste Tu oración El día que Hiciste tu decisión Por Cristo Y la persona dice Oh si es cierto Si me recuerdo Pastor No te preocupes Tú vete en paz Y no dejes que Satanás te perturbe Y la persona dice No, si soy cristiano Y niegan los hechos Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Está trayendo convicción De que la persona No es creyente De que la persona Es pecadora Y los hombres Están Interviniendo En la obra Del Espíritu Santo ¿Por qué? Porque le dicen Tú hiciste Una decisión En lugar de que Les digan El Espíritu Te está trayendo Convicción De que eres pecador Arrepiéntete Arrepiéntete De tu maldad Y tal vez Dios te conceda Misericordia Y puedas Creer en el Señor Jesucristo Y como consecuencia Tus pecados Te sean perdonados Pero no Con tal De defender La tradición De la oración De la decisión De fe Los hombres Siguen exactamente Lo mismo En lugar de que Sean como hizo El apóstol Pablo ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Dice Hermanos Les prediqué El evangelio Ustedes dieron Muestras de haberlo Recibido Con los años Ustedes están Perseverando Pero si ustedes Lo retienen Entonces son salvos Si no lo retienen Entonces No son salvos Una de las consecuencias Tremendas En cuanto a creer De esta manera No de la manera Del apóstol Pablo De la manera bíblica Sino de la manera De los hombres Es la siguiente La iglesia Se llena de gente Fornicaria De gente Adúltera De gente Mentirosa De gente Irreverente Al Señor Pero se les dice Bueno hermanos Que andas en la carne Pero yo me recuerdo Que tú hiciste Una decisión Por Cristo Cuando no es bíblico Cuando no es bíblico Entonces lo que Nosotros debemos Hacer Es lo siguiente Ver a través De las escrituras Que es lo que Está pasando Otro de los problemas Que se encuentra En el entorno De la oración Del pecador Es el siguiente ¿Cuál es? Su entorno Si ustedes Ven la televisión A estos Evangelistas Tele evangelistas Famosos O pastores Famosos Están predicando Sobre algún tema Y les dicen Dios te quiere Prosperar Dios quiere Que tú seas Sano Que tú seas Próspero Que tú seas Feliz Que tú tengas De todo Que tú seas Cabeza Que tú no seas Cola Y le habla Puro pensamiento Positivo 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 Y al final Voltea La cámara Se le queda Viendo Dice De paso Nunca terminamos Ninguno de nuestros servicios Sin hacer una invitación Para que se reciba A Cristo E inmediatamente Le dicen Jesucristo Murió por ti Murió por tus pecados Jesucristo Fue crucificado Jesucristo Fue sepultado Jesucristo Resucitó Al tercer día Si tú Crees Esos hechos Y repites Esta sencilla Oración Conmigo Felicidades Ya eres Miembro De la familia De Dios Busca Una iglesia Bíblica Donde se predique El evangelio La pregunta es ¿Cuál evangelio Si nunca lo escuchó? Ahora quiero probarles Hermanos A través de la escritura Que nuestra mente Nuestro entendimiento Sea aclarado A través de la escritura En primer lugar ¿Es este entorno Un entorno bíblico? Y la respuesta es No No lo es No lo es Porque Siempre que se ha predicado El evangelio Siempre Se ha mencionado Siempre que se predica El evangelio O para que una persona Sea salva Tiene que haber Predicación del evangelio Nadie se puede salvar Si no escucha La predicación Del evangelio Nadie se salva Escuchando un canto Nadie se salva Escuchando un testimonio Nadie se salva Teniendo un sueño La escritura dice Que a Dios Le agradó Salvar a los creyentes A través de la locura De la predicación Primera de Corintios Capítulo 1 Texto 21 Pues ya que en la sabiduría De Dios El mundo No conoció a Dios Mediante la sabiduría Agradó a Dios Escuche esto ¿Cuál es el método Que a Dios Le agrada para salvar? Agradó a Dios Mediante la sabiduría Perdón Agradó a Dios Salvar A los creyentes Por la locura De la predicación Quiere decir que El entorno Bajo el cual Una persona Tiene la posibilidad De ser salva Es cuando el evangelio Se predica Si no se predica El evangelio Nadie Puede ser Salvo Porque eso Es lo que a Dios Le agradó Eso es lo que La escritura dice Vamos Vayan conmigo Por favor Al libro de Mateo En el libro de Mateo En el capítulo Número 4 El texto Número 23 Mateo capítulo Número 4 El texto Número 23 Y hay una lista Larga de escrituras Hermanos Que podríamos En esta mañana Ver Les voy a dar Una lista Pero también Quiero ver Algunos de los textos Mateo 4 23 Dice el texto Y recorrió Jesús Toda Galilea Enseñando Las sinagogas De ellos Y Predicando El evangelio Del reino Jesús No venía Únicamente Como dice Al final del texto A sanar Las enfermedades Jesús No hacía Campañas De sanidad La plataforma No era Vengan Escuchen Un mensaje Bonito Y los vamos A sanar A todos Esa no era La plataforma La plataforma Era el evangelio De nuestro señor Jesucristo Capítulo Número 9 En el texto Número 35 Aquí mismo Recorría Jesús Todas las ciudades Y aldeas Enseñando En las sinagogas De ellos Predicando El evangelio Del reino Y sanando Toda enfermedad Y toda dolencia En el pueblo Más adelante En el capítulo Número 11 El texto Número 5 Capítulo 11 Texto 5 Los ciegos Los ciegos Ven Los cojos Andan Los leprosos Son limpiados Los sordos Oyen Los mudos Son resucitados Los muertos Son resucitados Y a los pobres Es anunciado El evangelio De Cristo Nota esto hermanos La pregunta Nota lo que el texto Dice El texto no dice Y el evangelio Es anunciado Nota la palabra Que antecede Al evangelio Es anunciado ¿Cuál es hermanos? ¿A qué grupo De personas Se menciona? A los pobres No son como Los falsos maestros En el día de hoy Que dicen Hay que enseñar A la gente Cómo prosperar El otro día Estaba viendo De pasada A este hombre Llamado Cash Luna Diciendo Que había un grupo De fundamentalistas Religiosos Que los estaban Atacando Porque ellos Enseñaban a la gente Cómo prosperar Y dice Blasfemia Contra el Espíritu Santo Que nos ataquen Mentiroso Mentiroso ¿Por qué? Porque a los pobres Se les debe De predicar El evangelio De Cristo No encuentra usted En ninguno De los evangelios En el Nuevo Testamento Una enseñanza Consistente De cómo hacerse rico Todo lo opuesto Todo lo opuesto Y este hombre Toma un texto De la segunda carta De Juan Cruz Donde dice Amado Espero que Prosperes En todas las cosas Así como Prospera tu alma Y esa es su plataforma Cuando ese es un texto Que si lo interpretamos Lo interpretamos Correctamente Es un hermano Dándole un deseo A otro hermano Pero en el resto De la escritura No es una enseñanza Como la justificación La santificación La resurrección No es una enseñanza Bíblica Y estos hombres Con un solo texto Son tan osados De decir De decir Y de defender Lo que no pueden Respaldar Con las escrituras ¿Cuál es el problema? ¿Enseñan a la gente A hacerse ricos? No Enseñan a la gente Que traiga ofrendas Para ellos Para que Dios Les dé a ellos Después en regreso Los que son ricos Son ellos Están en sus programas De televisión Con trajes De cinco mil Diez mil dólares Con relojes De cincuenta mil dólares Y les dicen No es mucha Ostentosidad Traerse trajes Y esos relojes Y dicen No El hijo De un rey Es un príncipe Jesucristo Es mi rey Yo soy Un príncipe Y cuando Has visto Un príncipe De Arabia Que se vista Con mendingueses Pero la pregunta Es ¿Enseña eso La escritura? No No lo dice No hay un solo texto No hay nada Y nosotros Debemos de decirlo A boca abierta Hermanos No tenerles temor No lo dice La escritura Y no vamos a creerlo Como consecuencia Más adelante Hermanos En el capítulo Veinticuatro Texto catorce Capítulo veinticuatro El texto Número catorce Dice el texto Y será predicado Este evangelio Del reino En todo el mundo Para testimonio A todas las naciones Y entonces Vendrá El fin Que debe de ser Predicado hermanos La doctrina De la prosperidad No El evangelio Del reino El evangelio Las buenas nuevas De salvación Para todos los hombres Otro texto En el capítulo Número veintiséis El texto Número trece Capítulo veintiséis El texto Número trece Dice la escritura De cierto De cierto Os digo Donde quiera Que se predique Este evangelio En todo el mundo También se contará Lo que esta Ha hecho Para memoria De ella Que se debe De predicar El evangelio Del señor Jesucristo Vamos ahora Al evangelio De marcos Capítulo uno Texto catorce Y texto quince Marcos capítulo uno Texto número catorce Y texto quince Dice el texto Después que juan Fue encarcelado Jesús vino a galilea Predicando el evangelio Del reino de dios Y el texto quince Dice diciendo El tiempo Se ha cumplido Y el reino De dios Se ha acercado Arrepentíos Y creed En el evangelio Más adelante En el capítulo Número trece El texto Número diez Aquí en el Nuevo evangelio De marcos Marcos trece Diez Capítulo trece Texto diez Dice Y es necesario Que el evangelio Sea predicado En todas Las naciones Lucas capítulo Número tres El texto Número dieciocho Y después Les voy a dar Una lista De referencias Si ustedes quieren Anotarlas Y verlas Y después Vamos a pasar A otros textos Más en el Nuevo testamento En las epístolas Pastorales En el evangelio De lucas En el capítulo Número tres El texto Número dieciocho Lucas tres Dieciocho Con estas Y otras Muchas exhortaciones Anunciaba Las buenas Nuevas Del evangelio Que es lo que Anunciaba hermanos Las buenas Nuevas Del evangelio Es decir El evangelio Capítulo cuatro Texto dieciocho El espíritu del señor Está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para dar buenas Nuevas a los pobres Me ha enviado A sanar A los quebrantados De corazón A predicar libertad A los cautivos Y vista a los ciegos Y a poner en libertad A los oprimidos A predicar El año agradable Del señor Pero que dice En el texto Dieciocho Al principio Dice Por cuanto me ha ungido Para dar Buenas Nuevas A los pobres Es decir Predicar el evangelio Capítulo número siete El texto número veintidós Siete veintidós Y respondiendo Jesús les dijo Ir y hacer saber A Juan Lo que habéis Visto y oído Los ciegos bien Los cojos andan Los presos son Los leprosos Son limpiados Los sordos oyen Los muertos Son resucitados Y a los pobres Es anunciado Otra vez El evangelio Del reino Más adelante En el libro De los hechos Hechos capítulo ocho Texto número veinticinco Ustedes sabrán De recordar Porque en semanas Pasadas vimos Ese pasaje De Felipe Y el etíope Hechos ocho veinticinco Y ellos Habiendo Testificado Hablaban La palabra De dios Hablando La palabra De dios Se volvieron A jerusalén Y en muchas Poblaciones De los samaritanos Anunciaron El evangelio Esto fue lo que Ellos anunciaban El evangelio Capítulo catorce Texto siete Y texto quince Capítulo catorce En el libro De los hechos Texto número siete Y texto quince Y ahí Predicaban El evangelio Texto número quince Y diciendo Varones Porque haces esto Nosotros también Nosotros también Somos hombres Semejantes A vosotros Que os anunciamos Que de estas Vanidades Os Convirtáis Al dos Vivo Que hizo Los cielos Y la tierra El mar Y todo Lo que en ellos Hay Que predicaban Otra vez El evangelio Del reino En segunda de corintios Capítulo número diez El texto Dieciséis Segunda de corintios Capítulo número diez En el texto Número dieciséis Dice el texto Y que anunciaremos El evangelio En los lugares Más allá De vosotros Sin entrar En la obra De otros Para gloriarnos En lo Para no gloriarnos En lo que En lo que ya Estaba Preparado En el libro De gálatas Un poquito más Adelante Y nada más Gálatas Capítulo Número uno El texto Número once Dice Más os hago saber Hermanos Que el evangelio Enunciado por mí No es Según hombre Que anunciaba Pablo El evangelio Capítulo dos Texto dos Pero subí Según una revelación Y para no correr O haber corrido En vano Expuse En privado A los que tenían Cierta reputación El evangelio Que predicó Entre los gentiles Mira aquí Los apóstoles No se reunieron A discutir Las doctrinas De la prosperidad No existían No existían Las doctrinas De la prosperidad Prosperidad Como tanto se propagan En el día de hoy Ellos discutieron Y hablaron En el evangelio Capítulo número tres El texto número ocho Y la escritura Proveyendo Que Proveyendo Que Dios Había de justificar Por la fe A los gentiles Dio de antemano La buena nueva A Abraham Diciendo En ti serán benditas Todas las naciones Que le dio La buena nueva Dios le predicó O le dio El evangelio A Abraham En el capítulo Número cuatro En el texto Número trece Capítulo cuatro Texto trece Pues vosotros Sabéis Que a causa De una enfermedad Del cuerpo Os anuncié El evangelio Al principio Que anunció Pablo El evangelio No anunciaba otra cosa Si quiere anotar Un par de referencias Colosenses Uno veintitrés Primera de Tesalonicenses Dos dos Primera de Pedro uno doce Capítulo cuatro Texto seis Apocalipsis catorce Texto número seis Nada más hermanos Para mencionar Algunas referencias Entonces Volvemos a nuestro A nuestra discusión A nuestro punto Es el entorno Contemporáneo De la iglesia Bíblico Y apropiado Para que los que Están ahí Se salven Y la respuesta Es no No Porque no Están predicando El evangelio Es muy sencillo Usted prenda La televisión Y escucha Los predicadores Más famosos Y usted va a escuchar Que no predican El evangelio Difícilmente Mencionan El nombre de Dios Difícilmente Mencionan El nombre de Jesucristo La palabra Pecado Se extinguió El infierno Quien sabe Que será eso No se conoce Nada Absolutamente Nada de esto Entonces No hay entorno Bíblico Como he podido Observar En las escrituras Este es El método Que Dios eligió Para salvar A las personas En segundo lugar Hay alguna evidencia En la predicación Apostólica Que sustente La práctica De la oración Del pecador Y la respuesta Es no Podríamos Podríamos hermanos Estudiar Todo el libro De los hechos Yo le exhorto A que haga eso El libro De los hechos Y busque A través del libro De los hechos Donde Los apóstoles Dijeron a la persona Si crees Si crees Estas cosas Ahora repite Conmigo Esta oración Y ya Eres salvo O que mencione En base A la decisión Que en el pasado Hiciste Eres tu salvo Vamos a observar Por un instante Dos pasajes De la escritura De la predicación De Pedro Pedro Aparece En el nuevo Testamento En el libro De los hechos Específicamente Del capítulo Número 2 Hasta el capítulo Número 7 Aproximadamente Un poco antes En el capítulo Número 6 Su primera predicación Hechos capítulo Número 2 Comenzando En el texto Número 14 Vamos a ver Los elementos De la predicación Apostólica Los elementos De la predicación Apostólica Texto 14 Hasta el texto Número 40 Comenzando En el texto 14 Dice Entonces Pedro Poniéndose En pie Con los 11 Alzó la voz Y les habló Diciendo Varones judíos Y todos los que Habitáis en Jerusalén Esto O sea notorio Y oíd Mis palabras Porque estos No están Ebrios Como vosotros Suponéis Puesto que es La hora tercera Del día Mas esto Es lo dicho Por el profeta ¿Quién? Joel ¿Cómo comenzó Su predicación? El apóstol Pedro Citando ¿Qué? Escritura El libro De los profetas Y no solamente Cita el libro De los profetas Sino que cita El nuevo testamento Aunque todavía No se había escrito Pero él cita Los hechos Que vendrían A ser escritos Vamos a ir Por partes Mire Comenzando En el texto Número 17 Texto Número 17 Hasta el texto Número 21 Cita la profecía De Joel Capítulo Número 2 Texto 28 Al texto Número 32 E inmediatamente Después Comenzando En el texto 22 Al texto Número 23 Cita lo que en el día De hoy Conocemos En el nuevo testamento Como Mateo 27 35 Marcos 15 24 Lucas 23 33 Y Juan 19 18 Donde dice Varones israelitas Oíd estas palabras Jesús Nazareno Varón aprobado Por Dios Entre vosotros Con las maravillas Y prodigios Y señales Que Dios hizo Entre vosotros Por medio de él Como vosotros Bien lo sabéis A este entregado Por el determinado Consejo Y anticipado Conocimiento De Dios Prendisteis Y matasteis Por manos De iniquos Crucificándole Y luego vienen Todas las referencias Bíblicas Texto 24 Cita Mateo 28 Texto número 5 Al texto número 6 Marcos 16 6 Y Lucas 24 5 Al cual Dios Levantó Suelto los dolores De la muerte Por cuanto era imposible Que fuese retenido Por ella Más adelante En el texto Número 25 Al texto Número 28 Cita el Salmo 16 Texto 8 Al texto Número 11 Más adelante En el texto Número 29 Texto 30 Cita Salmo 89 Versos 3 Y 4 Y el Salmo 132 Texto 11 Y sigue Más adelante Y comenzando En el texto Número 34 Al texto 35 Cita el Salmo 110 Texto 1 Y así Y así Sucesivamente Que hizo Lo que Que fue Lo que hizo Pedro Les predicó Lo que las escrituras En el antiguo testamento Decían Acerca Del Señor Jesucristo Que Él es el único Que puede salvar Que Él es el cumplimiento De las escrituras Que fue lo que hizo Pedro Pedro fue Lo hizo lo que Él mismo escribió En primera de Pedro 4 11 Si alguno habla Hable conforme A las palabras De Dios Y eso fue Lo que Él hizo En este texto Cita Aproximadamente Creo que son 12 Aproximadamente 12 referencias Bíblicas Después Cuál es el próximo Elemento Que Él tiene En el texto Número 36 En el texto Número 36 Los exhorta Y en el texto Número 37 Vemos La obra Poderosa Del Espíritu Santo Si el Espíritu Santo No obra En la vida De una persona Nosotros No podemos Hacer nada Por más Que les hagamos Confesar Y repetir Con su boca La oración Del pecador No es La confesión No es El pensamiento Positivo Es La obra Del Espíritu Santo En nuestro espíritu Haciéndonos Reaccionar Y entender Lo que la palabra De Dios dice Dios es santo Nosotros somos Pecadores Dios es justo Por lo tanto Nos tiene que Condenar en el infierno Dios es amor Y ha enviado A su Hijo Jesucristo Para que todo Aquel que en Él Crea No se pierda Más tenga vida Eterna Y ofrece Salvación En Cristo Jesús Dios es Misericordioso Y en el texto Número 38 Viene la conclusión Y la pregunta Es la siguiente Cómo Concluyeron Cómo concluyó Pedro La predicación Del evangelio Haciendo Un llamado A que Tomen Una decisión En base A lo que el Espíritu Santo Hizo en el texto Número 37 Hermanos ¿Qué dice el texto 37? Al oír esto Dice que se Compungieron ¿Sabe qué significa eso? Fueron Traspasados Como con una lanza En el corazón Se compungieron Les dolió Y Pedro No tuvo ninguna necesidad De preguntarles nada Ellos dijeron ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Hemos pecado? ¿Hemos crucificado Al santo De Dios Al Cristo ¿Qué es lo que Dios Demanda de nosotros? No tenemos esperanza No tenemos Ninguna esperanza ¿Qué podemos hacer? ¿Sabe qué están diciendo Con esas palabras? Ayúdeme Porque yo no puedo hacer Nada por mí mismo Si no tiene Dios Misericordia De mí No hay nada Que yo pueda Hacer Ese es el único Momento En el que una persona Puede ver al Señor Jesucristo Como lo más glorioso Pero cuando no se le predica El arrepentimiento A las personas El evangelio verdadero ¿Qué hacen las personas? ¿Están mascando chicle? Y le dicen Si joven Tú que estás sentado allí Veo que estás poniendo atención ¿Te gustaría recibir a Cristo? Si ¿Por qué no? Y pasan y reciben a Cristo Es terrible hermanos Es terrible Y eso es algo que nosotros Hemos visto Vez tras vez ¿Qué les dice Pedro? Texto 38 En base a lo que Dios Estaba haciendo Note que Pedro No utilizó tácticas Ahora quiero que vean esto ¿Cómo sería un servicio Contemporáneo En el día de hoy? El predicador dice Quiero pedirles A todos los hermanos Baja la voz Que inclinen el rostro Y enseguida Y enseguida pasa el organista Pianista Y empieza a tocar Una música solemne Creyendo Va a traer arrepentimiento Al corazón Al corazón de la persona Y se le dice a la gente Nadie Hable por favor Intercedan por los que están acá Y luego dice Hay alguien Que le gustaría Recibir a Cristo Levante su mano Y muchas veces Van los familiares De los no creyentes Ándale Órale Hasta tu chanza Hermanos Así pasó Y es muy triste hermanos Yo sé que es muy triste Hablar de situaciones Como estas Y más si son familiares Y algunos Ni siquiera se atreven Lo que les quiero decir Mis hermanos Es lo siguiente No juguemos Con las cosas sagradas No juguemos Si el Señor va a orar El Señor va a orar Lo que nosotros Debemos de preguntar Es más bien Lo siguiente ¿Escuchaste la predicación Del Evangelio? ¿Está el Espíritu Santo Trayendo a tu corazón La convicción De que eres pecador? ¿De que necesitas Arrepentirte? ¿De que necesitas El Salvador El único Salvador Jesucristo? Y si la persona Dice si Podemos orar con ella ¿Por qué no? O decirle Pues ora Y pide perdón A Dios Y estemos ahí Calladamente Y dejemos Que la persona Ore Y si verdaderamente Fue salvado Va a ocurrir Lo que dice Primera de Corintios 1.15 Recibió el Evangelio Persevera en él Y lo va a retener Y lo va a retener ¿Qué más vemos En este texto? Al oír esto Se compungieron de corazón Y dijeron a Pedro Y a los otros varones Varones hermanos ¿Qué haremos? Pedro les dijo Arrepiéntanse Y bautícense Cada uno de vosotros En el nombre De Jesucristo Para perdón De pecados Y recibiréis El don Del Espíritu Santo ¿Qué significa Recibir? Recibir Significa lo siguiente Recibir Significa Arrepentirse De los pecados Porque es lo que El Evangelio Manda Y si la persona Se arrepiente Está dando Una evidencia De que Si está recibiendo Y si la persona Se bautiza En el nombre De Cristo Jesús Si cree únicamente En el nombre Del Señor Jesucristo El mismo texto Nos dice Dice el texto Bautícese Cada uno de vosotros En el nombre De Jesucristo Más adelante El texto nos dice Porque para vosotros Es la promesa Y para vuestros hijos Y para todos aquellos Que están lejos Para cuantos El Señor Nuestro Dios Llamare Y con otras Muchas palabras Escuche esto hermano No paro ahí ¿Verdad que no? Bueno Ya se acabó todo Ya recibiste a Cristo Ahora ¿Qué hacemos? Vámonos a comer Vámonos a celebrar Vamos a celebrar Que te convertiste Y la persona Dice De veras Vamos Y van a celebrar Pero que dice El texto Y con otras Muchas palabras Testificaba Y le exhortaba Diciendo Otra vez Lo mismo Sed Salvos De esta Perversa Generación Pedro dijo Es que ya creyeron Para que les digo Más No 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 los dejó No los dejó Les volvió a insistir Les volvió a insistir Y siguió insistiendo En el capítulo Número 3 Encontramos Que Pedro y Juan Subían juntos Al templo A la hora novena De la oración Capítulo 3 Texto 1 Y uno de los hombres Que estaba ahí Los familiares Llegaban y lo ponían Un cojo de nacimiento Les pide dinero Entonces Pedro No le dio dinero Sino que le dio Lo que Dios Le había dado El Señor Jesucristo Para sanar a este hombre Y sanó Ahora el punto Es el siguiente Comenzando en el texto Número 12 Viendo esto Pedro Respondió Al pueblo Que mensaje Les predicó A los que estaban ahí Varones Israelitas ¿Por qué os maravillas De esto? ¿O por qué ponéis Los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder O nuestro poder O piedad Hubiésemos hecho Andar a este Y empieza la predicación El Dios de Abraham De Isaac De Jacob El Dios de nuestros padres Ha glorificado A su hijo Jesús A quien vosotros Entregaste y se negaste Delante de Pilato Cuando este había resuelto Ponerle libertad Mas vosotros Negaste Al santo Y al justo Y pediste Que se os diera A un homicida ¿Qué es lo que está Haciendo aquí? Citando escritura Otra vez Citando escritura En el texto Número 15 Dice Y mataste Al autor De la vida A quien Dios Ha resucitado De los muertos De lo cual Nosotros somos testigo Y sigue Más adelante El punto Es el siguiente ¿Con qué concluye Pedro? Texto 19 Así que El texto De 8 Dice Pero Dios Ha cumplido Así lo que había Antes anunciado Por boca De sus profetas Que su Cristo Había de padecer Y luego Dice Así que ¿Qué quiere decir Estas dos palabras? En base a lo que Ya les dije En base a lo que Ustedes escucharon ¿Qué deben de hacer? ¿Qué es lo que deben de hacer? Arrepentíos Y convertíos Para que sean borrados Vuestros pecados Para que vengan De la presencia Del Señor Tiempos de refrigerio ¿Qué les predicó? El evangelio Y como los exhortó Con el arrepentimiento Más adelante Le sigue predicando No termina ahí La cosa Le sigue predicando Dice Y él envía a Jesucristo Que os fue antes Anunciado A quien de cierto Es necesario Que el cielo reciba Hasta los tiempos De la restauración De todas las cosas De que habló Diciendo por boca De sus santos profetas Que han sido Desde tiempo antiguo Texto 22 Porque Moisés dijo Y luego cita Deuteronomio 18 Texto 15 al 17 Y luego sigue citando En el texto número 23 Deuteronomio 18 19 Y continúa citando El texto número 24 Al 25 Génesis 22 18 Y vuelve a seguir citando Hasta que el texto Número 26 dice A vosotros primeramente Dios habiendo levantado A su hijo Le envió para que Os bendijese A fin de que Cada uno Se convierta De su maldad No hay lugar Para la oración Del pecador Pedro no entendía Que el evangelio Glorioso de Cristo Se podía resumir A tres o cuatro Preguntas Para indagar La condición De la persona Y luego decirle Si estás listo Para que recibas A Cristo Él no entendía Las cosas así Él decía Yo predico El espíritu obra Si el espíritu obra Hay evidencia Si hay evidencia Yo exhorto Si la persona Viene y profesa Ser creyente Y dice que recibió A Cristo Y creyó En el nombre Del Señor Jesucristo Quiere decir Que recibió El evangelio Va a perseverar Y lo va a retener El evangelio A pesar de la persecución Esta era la vida En el Nuevo Testamento Hermanos No existía La vida Que en el día De hoy Se conoce En muchas iglesias Una vida Cobarde Una vida Raquítica Una vida No sé Qué palabras Despectivas Utilizar Para hablar De un evangelio Barato Rebajado Pobre Donde se le tiene Temor a los hombres Y el mensaje Se customizó A los hombres Se les hizo Apropiado Para ellos Se investigó Que quieren Escuchar Y eso Les dieron Y eso Les están dando En el día De hoy Y ellos Lo están Recibiendo Y se sienten Contentos El día de ayer Estaba hablando Con el pastor Eric Bonilla Y me estaba Diciendo Que una señora Llegó a su iglesia Y le dijo Que el que creía De poner En las puertas De su casa Leche y miel Leche y miel Si que había Que untar Las puertas De la casa Con leche y miel Como está eso Si es que El pastor De la iglesia Donde me congrego Nos dijo Que si nosotros Untamos leche Y miel Y mandamos Una ofrenda De 100 dólares El señor Nos iba A prosperar Que terrible Hermano Que terrible Que terrible Nos da risa Y la pregunta es Y usted lo hizo Y la señora dice Si Si lo hizo Y estoy En fe Esperando Mi bendición Eso fue Lo que Supuestos Siervos De Dios Sin base En las escrituras Le dicen a la gente Ahora De donde sacó eso La leche y la miel Está en la escritura La leche y la miel Y la respuesta es Si Si está Que dice Fue la promesa Del pueblo de Israel Que los iban a llevar A una tierra Que fluía Leche y miel Pero que tuvieron Que hacer Para sacar La leche y la miel Trabajar No había Pozos de leche No había Pozos de miel Entonces Toman una porción De la escritura Que la La maquinan Como Satanás Maquina las cosas La tuercen Y le dicen a la gente ¿Quieres ser rico? Tienen necesidades Pónganse de pie Todos los que tienen necesidades Y se ponen de pie La mayoría de las personas Hermanos Vamos a hacer Un pacto con Dios Traiga su ofrenda De 100 dólares De ese elujer Y el elujer Le va a entregar Un frasquito De leche Y un frasquito De miel Directa de Jerusalén Póngalo En la puerta De su casa Y usted va a recibir Las bendiciones Porque usted Pacto con Dios Usted hizo Pacto Con su boca Su boca Tiene poder Para pactar Hermanos Nos da risa Pero eso es Lo que les enseñan Eso es lo que Les están enseñando Que tu boca Tiene poder Y sabe de donde salió La famosa oración Del pecador Del poder de tu boca Es que tú Confesaste Es que tú Dijiste Tú pactaste Con Dios Y Dios Toma muy en serio Todos los pactos Basura La oración del pecador No es bíblica No salva Lo único que salva Es el evangelio Glorioso De nuestro Señor Jesucristo Ninguna otra cosa Hermanos Y nosotros Debemos De entender Lo que la escritura Dice Por eso Tenemos que ir A través De tanto pasaje En la escritura Donde De la escritura Donde se predica Quiero terminar Con 1 Corintios 15 hermanos En 1 Corintios 15 El pasaje Que acabamos De leer Hay una razón Específica Por la cual Por la cual Lo cité Y es la siguiente Pablo menciona Que los Corintios Recibieron Y este pasaje Describe Muy claramente Juan Capítulo 1 Texto 12 Que significa Recibir a Cristo Que entendía Pablo Por el Recibir a Cristo Como lo Interpretaba Como lo Enseñaba En el texto Número 15 Dice Además Os declaro Hermanos El evangelio Que os he Predicado Que debemos De hacer Los predicadores Hermanos Predicar que El evangelio Hermanos El evangelio El evangelio Ninguna otra cosa El evangelio Y aquí se Describe El evangelio El evangelio Que os hemos Predicado En el cual También El cual También Recibisteis Que hicieron Cuando se les Predicó el evangelio Se arrepintieron Se arrepintieron Dejaron La adoración En los templos De Diana La diosa Cazadora Dejaron Los adulterios Miren hermanos Vamos un poquito Para atrás Y vamos a ver Que fue lo que Dejaron Si ustedes Leen conmigo En el capítulo Número 6 En el capítulo Número 6 Dejen a ver Si me acuerdo De mi texto Que estaba pensando No me acuerdo Si es el 6 11 Donde dice Y esto Erais Algunos De vosotros Si es el texto 9 6 9 Al 11 En adelante Dice No sabéis Que los Injustos No heredarán El reino De Dios Noten lo que Dice Pablo Hermanos Pablo no Les está diciendo Que tú no sabes Que si no repetiste La oración No vas a ir Al cielo No Él habla No habla De una Fórmula Mágica No habla De una Confesión De boca Habla De una Obra Interna Esta obra Interna En el texto 9 Dice No sabéis Que los Injustos No herrán Al reino De Dios No herréis Una versión En inglés Dice No sean Engañados Y luego Menciona Los fornicarios Y los Corintios Habían sido Hombres y Mujeres Fornicarios Asistían A los Templos A ofrecer Sus ofrendas Y a meterse Los hombres Con prostitutas Las mujeres Con prostitutas Y muchos hombres De ellos Con Los Con hombres Tipo Transvesti Hombres Homosexuales Y aquí se mencionan En esta lista Dice No herréis Ni los fornicarios Ni los Idólatras Ni los Adúlteros Y luego fíjense Lo que dice Ni los Afeminados Estos son Los Homosexuales Que sirven Como mujeres A otros Hombres Los que se Echan con Varones Estos son Los que andan Con homosexuales Ni los Ladrones Ni los Avaros Ni los Borrachos Ni los Maldicientes Ni los Estafadores Heredarán El reino De Dios Y luego En el texto Se dice Y esto Erais Esto es Lo que eran Algunos Y esto Erais Algunos De vosotros Como dice El texto Hermanos Y esto Erais Algunos Pero que Ocurrió Pero gracias A Dios Mis hermanos Que ustedes Confesaron A Cristo Repitieron La oración Y por fe Son salvos Eso dice El texto Hermanos No lo dice Mira lo que Dice el texto Dice Ya Habéis Sido Lavados Dios Los Lavó Ya Habéis Sido Santificados Dios Los Santificó Porque está Hablando De una Obra No que Tú Hiciste De una Obra Externa Que te Ocurrió A ti En el Momento De la Regeneración Cuando Naciste De nuevo Dios Te Lavó Dios Te Justificó Dios Te Santificó Dice En el Nombre Del Señor Jesús Y por El Espíritu De Nuestro Dios Esto fue Lo que Ocurrió Nunca Pablo Interpretó Como que La Confesión De Boca Era un Hecho De una Oración Modelo La cual Se le Enseña A la Persona Que Tiene Que Repetir Y Que Si Lo Hace Con Sinceridad Es Una Obra Segura Y Perfecta Nunca Yendo El Capítulo Número 15 Pablo No Les Da Seguridad A ellos Ven Ustedes Alguna Algún Compromiso De Pablo Con Los Corintios Ninguno Hermanos Pablo Les Dice Nosotros Texto 1 Les Predicamos El Evangelio Ustedes Dijeron Que Lo Recibieron Ustedes Están Perseverando Dice Pero El Texto 2 Por El Cual Asimismo Note Este Si Ve Usted Ese Si Ahí Que Peligroso Es Si 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 Acaso Si Lo Haces Y En El Día De Hoy Se Le Dice A La Persona Es Que Tú Ya Lo Hiciste No Te Recuerdas Mira Hermanito Solo Haz Esto Vete A tu Casa Agarra Certificado De Membresía Que Te Dio El Pastor Solo Ve La Firma Del Pastor Y De Los Diáconos Eso Es Todo Lo Que Tú Necesitas No Dejes Que Satanás Te Perturbe No Hermanos No Lo Está Perturbando Satanás Es El Espíritu Santo Que Está Trajiendo Convicción De Pecado A La Vida De La Persona Texto 2 Dice Si Retienes Que Tenían Que Retener Hermanos La Palabra Que Os Ha Predicado Que Les Predicó Pablo El Evangelio El Evangelio Cuál Es El Resultado Entonces Son Salvos Ahora Si No Retienen Cuál Es El Resultado De Acuerdo Al Final Del Texto Creyeron En Vano Creyeron En Vano Texto 3 Porque Primeramente Os He Enseñado Y Este Es El Evangelio Hermanos Lo Que Asimismo Recibí Que Se Les Enseñó Que Cristo Murió Por Nuestros Pecados Hermanos Este Es El Evangelio Cuando Decimos Que Cristo Vino Y Murió Por Los Pecados Trae Todo Un Contexto De Enseñanza Bíblica Dios Es Santo Dios No Tolera El Pecado Dios No Puede Ser Alcanzado Ni Tocado Por El Pecado Dios Es Justo Si Dios No Castiga El Pecado Dios No Puede Ser Justo Y Tiene Que Castigarlo Pero Dios Es Amor Y En Su Amor Él Envió A Jesucristo A Morir Por Nuestros Pecados Cristo Murió Una Muerte Sustitutoria Ahora Como Lo Apoyaron Eso Esa Fue La Opinión De Pablo O Que Dice El Texto Hermanos Vean Lo Hermano Allá Dijeron Atrás Fuerte Conforme Está Escrito Si No Cállese La Boca Cállese La Boca ¿Sabe Por qué? Porque Santiago 3 1 Dice Hermanos Míos No Os Hagáis Muchos Maestros Sabiendo Que Recibiréis Mayor Condenación Pero ¿Sabe Que Es Que Se Dice Hoy en Día Hoy en Día Hacen Estudios Bílicos Y Les Dicen La Primer Cosa Que Dice El Maestro El Estudio Bílico Es Aquí Todos Somos Iguales Quiero Decirles Que Sienes Libre De Dar Su Opinión Su Opinión Es Valiosa Vamos A A Aprender Juntos Hermanos Andarán Dos Ciegos Y No Van A Caer Un Agujero Más Vale Que El Maestro Sepa Y Que El Maestro Conduzca Y Que El Maestro Enseñe Como Dice Pablo Conforme A Las Escrituras Mis Hermanos Si usted Quiere Enseñar Y usted Quiere Ser Como Dice Rick Warren No Un Maestro Sino Un Moderador Sálgase Del Ministerio No Se Meta No Enseña Porque Porque Está Agarrando Fuego Está Cargando Fuego Para Si Mismo Yo Tenía Un Cliente En La Jarenería Que Se Congrega Una Iglesia Que Yo Conozco Y Me Dice Yo Enseño En Una Célula Pero No Me Veo Como Un Maestro Me Veo Como Un Moderador La Biblia Que Dice O Somos Maestros O Somos Moderadores Maestro Conoce El Evangelio Enseña El Evangelio No Conoce El Evangelio No Se Meta A Descubrir El Evangelio Junto Con Nadie Porque Los Dos Se Van A Engañar Los Dos Se Van A Confundir Ninguno De Dice Y Que Fue Sepultado Y Resucitó Al Tercer Día Como Hermanos Conforme A que A Las Escrituras Pablo Dice Yo Les Anuncié El Evangelio Y Fue Conforme A Escrituras No Fue Conforme A Mi Opinión Conforme A Escrituras Y Que Fue Sepultado Y Resucitó Al Tercer Día Conforme A Escrituras Más Adelante Dice El Texto Y Que Apareció A Cefas Y Después A Los Doce Y Después Apareció A Más De 500 Hermanos A La Vez De Los Cuales Muchos Viven Aún Y Otros Ya Duermen Había Más De 500 Testigos Que Vieron Al Señor Jesucristo Resucitado Y Sabe Mis Hermanos Que En Esos Tiempos No Se Propagaban Las Erejías En Contra La Resurrección De Cristo ¿Por Qué? Inmediatamente Salieron Todas Germinaron Todas Las Semillas De Erejía Texto 5 Texto 7 Perdón Después Apareció Jacobo Después A Todos Los Apóstoles Y Al Último De Todos Como Un Abortivo Me Apareció A mí Porque Yo Soy El Más Pequeño De Los Apóstoles Que No Soy Digno De Ser Llamado Apóstol Porque Perseguía La Iglesia De Dios Pero La Gracia Y Su Gracia No Ha Sido En Vano Para Comido Antes Bien He Trabajado Más Que Todos Ellos Pero No Yo Sino La Gracia De Dios Conmigo Porque O sea Que Yo O Sean Ellos Así Predicamos Y Así También Habéis Creído Pablo Decía De acuerdo Al texto Número 11 Si No Predican Conforme Las Escrituras No Son De Nosotros Hermanos Y Todo Aquel Que No Conforme No Predique Conforme Las Escrituras No Importa Que Sea Bautista No Importa Que Sea Bautista Del Sur No Importa Que Sea De La Asociación De Los Ángeles Si No Predica De Acuerdo Las Escrituras No Es De Nosotros No Es De Nosotros Es De Otros No Es De Nosotros Texto 12 Pero Si Predica Pero Si Se Predica De Cristo Que Resucitó Los Otros Que No Hay Resurrección De Muertos Porque Si No Hay Resurrección De Muertos Tampoco Cristo Resucitó Y Si Cristo No Resucitó Van A ese Entonces Nuestra Predicación Van A es También Nuestra Fe Vuestra Fe Y Somos Hallados Falsos Testigos De Dios Porque Hemos Testificado De Dios Que Él Resucitó A Cristo Al Cual No Resucitó Porque Estoy Leyendo El Texto Número 15 Porque Estoy Leyendo El Texto Número 15 Quiero Hablar De La Resurrección No Hermanos Quiero Probar Un Solo Punto Y Con Eso Termino Note Lo Que Dice Pablo Vamos A Trabajar Un Poquito Con El Texto 14 Y Si Cristo No Resucitó Van A es Nuestra Predicación Van A es También Vuestra Fe Note Las Dos Cosas En El Texto 14 Si Cristo No Resucitó Ellos Son Su Predicación No Sirve Ni La Fe Tampoco De Ellos Sirve Pero Como Cristo Si Resucitó Y Como Fue Anunciado Por Las Escrituras El Mensaje Es Bíblico Su Predicación Es Poderosa Y Los Que Creen En El Evangelio Son Salvos Ahora Que Dice El Texto Número 15 Aplicándolo A La Oración Del Pecador Y Si Somos Hallados Falsos Testigos De Dios Porque Hemos Testificado De Cristo Que Resucitó A Cristo Al Cual No Resucitó Si En Verdad Los Muertos No Resucitan Porque Si Los Muertos No Resucitan Tampoco Cristo Resucitó Y Si Cristo No Resucitó Escuche Esto Vuestra Fe Es Vana Aún Estáis En Vuestros Pecados Una Gran Mayoría De Personas Que Creen En La Oración Del Pecador Que No Es Bíblica Por lo Tanto Los Que Predican Que La Oración Del Pecador Regenera No No Predican Un Mensaje Bíblico Vana Es Su Predicación Y Los Que La Reciben Y Creen En Ella Vana Es Su Fe Y Como Consecuencia Que Dice El Texto Si Cristo No Resucitó Vuestra Fe Es Vana Todavía Se En En Sus Delitos Y En Sus Pecados Mis Amados Hermanos Este Tema Es Un Tema Serio No Es Un Tema Para No Contender Es Un Tema En El Cual Nos Debemos De Contender No Debemos De Quedarnos Callados Debemos De Predicar La Verdad Del Evangelio No Importa Mis Hermanos Cuales Sean Las Consecuencias Y Los Resultados Necesitamos De Enseñar Que Lo Único Que Puede Salvar Es La Predicación Expositiva Del Evangelio De Nuestro Señor Jesucristo Una Clara Explicación Del Evangelio La Obra Poderosa Del Espíritu Santo Y Que Si Dios Está Obrando Va A Ser Evidente En Las Personas Que No Se Necesita Rogarles Que Se Conviertan Se Necesita Hacer Preguntas En Las Cuales Si Dios Está Obrando Entonces Decirle A Las Personas Que Solo Dios Puede Tener Misericorio De Ellos Vamos A Orar Hermanos Tener 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 Tener